¿Cómo se está ampliando la infraestructura? Lo que hacen no solo las directoras y los psicólogos, sino fundamentalmente las enfermeras, los agentes sanitarios. Sí, sí, muy contentos de haberlos recibido y que pueda conocer y ver la diferencia de lo que era antes un servicio tan chiquitito y de ver la capacidad de respuesta que tenemos ahora y justamente en equipamiento, en lo que va a ser la infraestructura y también lo que va a ser con recursos humanos. Realmente es muy gratificante y ver cómo esto cambió también, cómo se amplió, cómo mejoró, cómo se están agrandando los consultorios, el equipamiento. Pero bueno, estas son paredes y equipo. Lo central que hay que destacar es el recurso humano, es la gente que trabaja acá y cómo lo hacen los agentes sanitarios, las enfermeras, los médicos, acá la doctora Brepe que ha conocido al igual que todos nosotros lo que esto era antes y cómo esto se ha transformado. Haber incrementado la oferta, haberla ampliado a médicos clínicos, acá hay una médica que es gerontóloga, poder tener oftalmólogos para poder atender a aquellos pacientes que antes tenían que ir al hospital, para hacer la interconsulta y la población también puede, digamos, percibir en este momento la importancia que tiene de tener todo a mano. Un área de responsabilidad territorial de casi 20.000 personas, digo yo, para tomar en cuenta la dimensión y la magnitud del trabajo que se lleva a cabo en estos centros de salud que es la columna vertebral de la política sanitaria, tanto provincial como nacional. ¡Gracias!